Al día online, les desea Feliz Navidad. No siempre estamos presentes, pero en cada uno de los momentos que lo podemos hacer, estamos ahí para poderles dar un granito de arena como administración. Bueno, en este caso, ¿en qué consiste lo que les van a traer el día de hoy? Bueno, tiene una funda de caramelos que a los ancianitos les encanta, también tienen las cosas básicas que necesitan, tiene la bolsita también y de esa manera también nosotros estamos dando, no solo el día de hoy en la Sila Anciana, estuvimos el 11 de noviembre también, dándoles charlas sobre la nutrición en adultos mayores y creo que es muy importante recorrer. Estuvimos también en Huaytacama y vamos a seguir recorriendo, no nos quedamos ahí con nuestra campaña, es más, vamos también a ir donde los niños, donde las jóvenes, también haciendo como que en Navidad, no solo por la fecha, sino también enseñándoles sobre lo que es sexualidad y muchas de las campañas. Al día online, les desea Feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Gracias!